Muchas personas no creen en los procesos y unos jóvenes que sus padres los han abandonado, problemas del hogar, pero creo que esto puede cambiar y es dando ejemplo. Se repite la historia de un Nelson Mandela. Yo soy el más joven del grupo Marcando Territorio, en la mañana me voy a estudiar y en la sala de trabajo vendiendo pan, y así ayudo a mi mamá y lo más duro es darle de comer a sus hijos. ¿Quién ha nacido para no tener amor? ¿Quién tiene demasiado poder para robarte el valor que te mereces como humano? Como muchos de mis compañeros, trabajo de vez en cuando la construcción, pero hay que seguir adelante. Hay que estar constante en la lucha, porque la perseverancia hace que todo se mueva. Yo vivo y muero por la música, y si el grupo no tiene el éxito que esperábamos, aún así seguiré con ella. Porque ni la violencia, ni nadie, podrá arrancarla de mi corazón. No siempre los jóvenes no quieren estudiar. A veces falta la plata para hacerlo. Yo tengo que pensar en mis hijos. La música para mí es todo. Desde la edad de ocho años, soy desplazado. La primera vez que me desplacé, dormí sobre un árbol. Sí, sobre un árbol. He combatido las calles a base de pan, agua y panela. Para sobrevivir, sí, para sobrevivir. No hay oportunidades para los jóvenes en mi país. Y a uno le toca, no hay opción. Que todos los niños del mundo canten a una voz. No solo quiero culpar al gobierno, me obligan a quien no quiera hacerlo. Pero hay muchos niños en las calles, sedientos de comida y techo. Es mejor de caber y no calle. Hay que pensar en el padre y la madre. De aquellos niños que piden licorna, y que ya rompen en la calle. ¿Y qué piensas tú? Si el padre perdió la vida en la batalla. ¿Cómo protección? Para salvar tu familia, se encuentra las balas. Que la violencia fue revelada. Y Marta se tratará de sufrimiento si mi cuerpo caiga. Son las madres y sus hijos los más afectados. Siempre quedan en la calle, están desamparados. Ella llena de dolor, con tristeza en su corazón. Solo le pide a esta guerra que se acabe, por favor. Ellos no pueden entender que hay niños que mueren de sed. Familias que están agonizando sin tener que comer. Y yo siento un dolor en el pecho. Que hay niños sufriendo sin más y no techo. ¿Dónde estarán sus derechos? Nadie sabe que es el eco. Hoy siento como el pueblo llora, la madre sufre, el niño implora. Se acaba el tiempo, unos minutos, ya no hubiera cora. Es como estar en un desierto, sin gotas de agua. Siento un dolor profundo y que el mundo se acaba. Hoy en día vivimos una cruel agonía. Con la guerra noche y día. Nosotros estamos por medio de la canción, demostrando que la problemática es de todos. Cubano, ¿qué piensas tú? Cubano aparte del cuerpo, se lastima. La demás lo siente, me duele. Me llaman cubano porque un tío mío era un guerrero. Y él se metió en un barco para llegar a Estados Unidos. Y de pura conciencia llegó a Cuba. Y volvió a Colombia a Buenaventura. Y me quería mucho. Y entonces me puso cubano. Cubano, estando en el costo inferior, escuchando gritos de libertad. Le dije, señor, la libertad y la paz los unen. Nada la pueden comprar. Ni el dinero ni el diamante se pueden comparar. Para la paz del mundo. Y a pesar de la violencia, estamos aquí apoyando a todas aquellas personas que también luchan por su territorio. Soy desplazado. Antes me peleaba por todo tipo de cosas. Y con el tiempo y gracias a la ayuda de la música, he aprendido que las discusiones se resuelven con diálogo. En el pasado, viví una ola de violencia muy grave aquí en mi municipio de Buenaventura. Pero o sea, lo superé y ya no quiero volverme a desplazar. Y le pido a Dios que no suceda más eso conmigo. Soy desplazado porque en el lugar donde vivía, de un momento a otro llegaron unos grupos armados al margen de la ley, sometiendo a la gente que allí vivía. Y el que no se sometía a la voluntad de ellos, pues tenía la muerte segura. Que todos los niños del mundo canten a una voz. Que todos los niños del mundo canten a una voz.